¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Una vez más, amigo payado Cactus Jack En otra Let's Play de Batman Arkham Asylum Como siempre, primero que nada, dan las gracias De que se encuentren del otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, video, consola O cualquier cachivache tecnológico O sea, sé, muchas gracias, de verdad Un enorme abrazo Mira, mira, mira Este debe de ser, aquí se ve como medio raro Y dañado esto ¡Ah, no! Bueno, es que aquí se veía como sangre Te lo juro que pensé Que aquí iba a ser el acertijo, pero Veo que no Pues bueno Hay tres ubicaciones Ah, una tengo que dar la vuelta por acá Y otra es por allá, y otra es por acá Bueno, tengo que caminar todo eso Rayos, este acertijo me dejó Bueno, este ya lo resolvimos Vamos a ir a este, ¿no? Vámonos de aquí ¿Cuántas regresamos? Si lo buscamos Recuerden Un paciente feliz Es un paciente callado Permítanme que les presente El asombroso trabajo De nuestra nueva jefa de investigación La doctora Penelo Meyú Seguió a nuestro equipo Hace dos años Alcán se ha situado la cadena De las presentaciones Para comprender la mente Buenas tardes, Alcán Vamos a hablar de la muerte ¿Cómo podemos entender Una decisión tan compleja Y tratarla cuando se estropea? ¿Cómo podemos? El objetivo Es crear un banco de pruebas Para sondear a fondo Nuestros casos Especiales De una forma segura Y sin riesgos Nuestro objetivo Es un lugar A los primeros más desafortunados Los que no tienen Condición física Para soportar Los retos Que plantean Nuestras prácticas médicas El proyecto TITAR Nos convertirá En un centro De fama mundial Un centro Que ganará Tres enemigos Son de aquel lado Podrán encontrar Un exhaustivo detalle De nuestros precios Y paquetes de tratamientos En recepción ¿Y qué es la doctora Young? Sí Por mí que me opere Cuando quiera Pues creo que hay cola Recuerda ¿Por qué quiere Joker Dejarla conmigo? Ni idea Pero después De lo que pasó Aquella vez En la estación de tren Pienso hacer exactamente Lo que dije Y yo El bueno de Johnny K No se lo vio venía Menos mal Que yo no tuve que limpiar El desastre Vamos a hablar De la mente Como pudimos entender ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender? ¡Ah! ¡No inventes! ¡No! ¡Qué tonto soy! Ese era un buen combo Compadre Un error garrafal Creo que ya alcanzó La mejora Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham Nuestro personal está aquí Para ayudarles Cuando Amadeus Arkham Construyó esta gran institución Pocos creyeron Que llegaría a ser El mejor centro de evaluación Y rehabilitación psiquiátrica En que se ha convertido Todo el mundo Conocen las instituciones Bueno Primero Quedarían Dos Bueno Vamos por este Que está de este lado Todo tranquilo Encontrar un exhaustivo detalle De nuestros precios Y paquetes de tratamientos O en www www Rayo de haber sabido Me había quedado ahí Voy a ir de algún modo No Por acá Derecho No Rayos Pues no tengo Batman No hable Ya está a salvo Pero Pero es una trampa Lo sé Pero no para mí Es cierto Si que eres El mejor detective Del mundo Como lo has hecho Batman Va Que más da Baja Chicos A ver si puede Detectar Un buen puñetazo En la cara ¿A qué estáis esperando Al día de los inocentes Para la verdad Vértebras Mira que hermoso 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 Como el avance Del gran combate Mejora Bien Vamos a ver Mejora El Batarang Durante las combos De manera que Puedes usar Para no quedar El matones O sea O sea Cuando esté peleando Suelto golpe Luego el Batarang Y ya Para liberar Este vato Aquí hay un acertijo Pero Yo ya Yo ya Habría resuelto Que raro Hush Tommy Elliot Y Bruce Wayne Eran amigos de la infancia Y sin que Bruce Supiera dos caras De la misma moneda Psicópata Desde la infancia Elliot Intentó matar A sus padres Para poder Herdar su fortuna Al fracasar Su plan Por la habilidad Como cirujano De Thomas Wayne Padre de Bruce Elliot culpó a Bruce Expertoso cirujano Como adulto Elliot planeó Una elaborada Venganza Contra Batman Se disfrazó Del villano Hush Con la cara Cubierta De vendas Pero al final Fue derrotado Y sin máscaro Por el caballero oscuro Hush sigue pensando Vengarse de Batman Urdiendo Complicados planes Con precisión Quirúrgica Hechos Thomas Tommy Elliot Precisión Cirujano Base de operaciones Ojos marrones Pelo castaño 1.91 Y peso 105 kilos Primera aparición En Batman Número 609 Enero del 2003 O sea que es reciente No tiene mucho tiempo Este vato Gran fuerza física Aumenta por el audio Hacia Bruce Cirujano De primer orden Capaz de Extraordinar Avances médicos Maestro de Listerna Se empezaría A destruir A Bruce Wayne Este güey Ni siquiera quiere Matar a Batman Quiere destruir A Bruce Wayne Bueno Después regresaremos Aquí Ok Entonces Déjame ver Este ya está Sigamos Todo pegado Hacia la derecha Que todos los pacientes Mantengan la calma Que pex No todo derecho No todo derecho No son proveedores Pero ha sido Tras la llegada Del paciente X ¿Quién es el guardia? Es el muy cerdo De Cash ¿De dónde se ha sacado Ese gato? ¿Pero qué te pasa? ¿Es que no te enteras De nada? Cash tuvo una discusión Con el cocodrilo asesino Hace tiempo El cocodrilo se escapó Y le arrancó la mano A Cash De un bocado Dios Sí Así que si ves Un monstruo gigante Corriendo hacia ti Dispara O serás el siguiente En su menú Bienestar Una atención de calidad Unida a la cómoda situación Del psiquiátrico Es el murciélago Mira, mira Qué hermoso Hermoso Que estuvo ese cofoe Esa linura Estaba demasiado caliente Otro Mira Hermoso Cash ¿Qué ha pasado? Ha saltado una alarma En el edificio médico Que he oído gritar a alguien Y he visto al doctor Tirado en el suelo Cuando he oído ayudarle En la sala Estaba llena de Cash Estas puertas se han cerrado Y no podemos salir No sé cuánto podemos aguantar Qué valiente Un fuerte aplauso Para el señor Cash Que él no puede Apaudir Poca madre Tiene el whatsapp Hay que ver Hay que ver Hay que ver Como te ríes Cuando salga de aquí Tranquilo colega Que solo era un alburo Rayos Todo esto lleno de gas No puedo dejar que muera ese hombre Tengo que despejar Tengo que despejar la sala de toxinas Carajo Cómo soy tonto Modo detective Ah ya encontré Ahí está No sé si puedes oírme Pero el panel indica Que el ventilador No funciona Sin querer Otra vez Algo Estoy cometiendo Un error Aunque sinceramente No sé Ah no Ya 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 Y el último Los tres ventiladores están en verde Tenemos plena potencia La sala se vacía en cualquier momento Sorpresa Batman llega justo a tiempo La próxima vez Gas te ve un tiro Y así acabamos antes Aaron Cash Es uno de los guardias más antiguos y respetados de Arkham Solo tiene miedo a un preso Al cocodrilo Asesino Que lirió gravemente durante un motín en el psiquiátrico Sin embargo Cash sigue empeñado en mantener bajo control los presos del psiquiátrico Y dominar su miedo al cocodrilo Nombre de real Aaron Cash Guardia del psiquiátrico Arca Primera aparición Arkham Asesino Living Hell Número 1 2013 R7 Gran fuerza física Excelente reflejo Es uno de los guardias más experimentados de Arkham Externan en amistad con el enemigo Cocodrilo ¿Ya no hay dientes? Algo como que me dio miedo Oh Batman Tranquilo No debió salir de tratamientos intensivos Tenía que haberme asegurado de que ese pirado se quedaba donde debe estar Ah, otra cinta Sesión número 39 El paciente se llama Edward Nigma En estos momentos todavía debo decir si el señor Nigma es un candidato apto para el proceso final Me gustaría hablar de su infancia Desgraciada Siguiente Por lo que sé, ahí fue cuando empezó su fascinación por los acertijos Creo que comentar esos años podría explicar esa conducta tan compulsiva Está bien Mi padre me odiaba Siempre me llamaba impésimo Intento Yo estaba empeñado en demostrarle lo contrario Así que me presenté a un concurso en el colegio Había un premio de 20 dólares para el niño que resolviera un problema de lógica casi imposible ¿Badio? Por supuesto ¿Y eso complace a su padre? Eva estaba convencido de que había hecho trampa No paraba de gritar Has tenido que hacer trampa Admítelo, imbécil ¿Has hecho trampa? Le jure que no Y él me dio Siento ir a esa edad No lo siento Tenía razón O sea, sé que se hizo trampa Todo tranquilo por lo que veo Bien, pues bueno Vamos de aquí Me parece que ya no hay dientes Ya todo quedaría Pues tranquilo Como les digo, una disculpa si de repente me quedo callado Pero bueno, como tal Hay muchísimas cosas que Todo estúpido Me subo para allá y está acá Bueno, espérame Es que tengo una duda ¿Aquí tengo algún acertijo? Sí Esa libélula está demasiado caliente ¿Libélula? Algo que tenga que ver con alguna cosa así como de... ¿Libélula? Ah, debe ser esta cosa No, tampoco Libélula, libélula No, no entendí mucho este acertijo, la verdad Esa libélula Debe estar demasiado caliente Bueno, es que si lo buscó Como tal no... No sé a qué se refiera con libélula Debe ser aquí adentro Sujeto demasiado pequeño Algo es de aquí Este Ahí está Luciérnaga Biografía del personaje desbloqueada Garfield Reigns Un piromano que empezó siendo un delincuente menor Pero que pronto pasó a los grandes crímenes Para centrarse en los incendios Y calcinar grandes zonas de la ciudad gótica Pero pronto perdió el control de esos incendios Y otro de ellos lo dejó horriblemente quemado Su cuerpo está casi completamente cubierto de quemaduras Y ahora lleva un traje en fugo Que lo cubre totalmente Cuando sale a competir a sus crímenes Entra en periodos de confinamiento En Blackgate Venga Garfield Hermoso, 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 hermoso Pues bien Quedó tranquilo Aquí debe de haber algo más Pero no sé cómo moverlo Será después que lo pueda mover Ahorita de momento no lo moveré Lo dejaremos ahí Pero Pues bueno ¿Qué más toca, no? Iremos de este lado Faltaría Un último doctor Que se encontraría todo derecho Igual, bueno Siguiendo todo pegado Hacia lo que es la pared Para que no haya ningún problema Toma, por quererme morder Malditas cosas Esto está Todo derecho No, hacia el lado derecho Pegado, pegado, pegado Déjame ver Lado izquierdo Hacemos una amplia gama De programas de medicina Cintia, diagnóstico y bienestar Atención de calidad Unida a la cómoda Miren acá Cualquier persona Cualquier persona se puede curar Y con eso Pues bueno Llegaríamos aquí Perfecto Pues bueno Empieza Lo difícil Aunque Lo dejaremos Para otro capítulo Ya que también No me quiero extender demasiado Esperando que este video Haya sido de su agrado Por favor Si fue así No olviden compartirlo Regalarme un me gusta Lo que ustedes gusten Que eso me ayudará muchísimo A seguir creciendo Y cualquier cosita No olviden que estoy aquí abajito En la sección de comentarios Me pueden regalar cualquier comentario Que ustedes lleguen a creer Y con todo gusto Yo responderé Saludos a mi compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video ¿El Joker me ha pedido a mí? ¿Por qué no?